Vale, entonces, hemos dicho esto no es biomecánica, que si no se habría un 10 de banco, ¿no? Bien, vamos a ver. O sea, que tú tenías muy buena, vosotros muy buena, vosotros muy buena, vosotros no tenéis nada más, ¿no? Nada, bien, vosotros la anatomía, perfecto. Si yo digo, por ejemplo, coger el dedo índice y tocarle la punta de la nariz, seguro que salen, ¿no? ¿La mano ya se dio? Vamos, la mano que quedáis con las dos. Con las dos. O sea, lo que quiero es que con las dos manos os toquéis la punta de la nariz. Los dos dedos índices. Y los dejéis en el centro. Muy bien, muy bien. Ahora, que os toquéis el lóbulo de la oreja de cada lado, cada dedo con su lado. No. 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 Caramba. Que os toquéis con el índice de la mano derecha la articulación del codo de la mano izquierda. Dios mío, qué bien, ¿eh? Que con el dedo índice de cada mano os toquéis la articulación de la nariz. O sea, el punto articulado más cercano de cada mano. No, está bien. No, está bien. Eso, está bien. No, está bien. Bien. Ahora, igual, con el índice de cada lado que os toquéis la cadera, la articulación de la cadera de cada lado. ¿Sabéis lo que es la articulación? La palabra articulación significa que todos los huesos se unen y se unen. ¿Me podéis decir que los huesos se han hecho en un cambio? Si hay uno. Es la espina y ya. Es la espina y ya. ¿Nadie sabe dónde tiene la carrera? Aquí, ya está bajando el sitio. No es la guía del principio. No, 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 ya sabéis. Este pesecillo que viene buscando por el culillo, los que tienen más molla hay que buscar más. Aquí es donde se han hecho una. Y aquí no hay ninguna articulación. No, si yo me doblo por aquí, sería bueno. ¿Dale? ¿Qué he hecho para qué? Cuando aprendáis algo, esperad que se os quede. Que no lo hagan. Porque tantos estudiantes estudian anatomía. Para que luego, lo más básico, articulación, una de las articulaciones fundamentales no la separen. Por eso yo os voy a dar un poco, pero no poco. Que se os quede. Venga, vamos a empezar. Que esto hemos empezado ahora a lo divertido. Ya que salen una nota de la auditoría. No os voy a desviar ahora que os pongáis de una a otra. Pero lo mismo, señor público. Vamos a intentar coordinarnos de tal forma que seáis capaces de poner en los dos bancos centrales todo el grupo. Esperad un momento, pensad, pensad, antes de moveros.